Es una pista fantástica para entrenar, tiene curvas rápidas, curvas lentas, curvas medias. La verdad es que para hacer una pretemporada estoy muy contenta de poder estar entrenando aquí en Chester. Hemos ido avanzando cada tanda, hemos dado pasos gigantes y la verdad es que vamos muy bien, estamos en buen camino y ahora a seguir mejorando y a seguir por esta línea. Mi estilo de conducción se adapta más al F3, son bastantes diferentes al F4, me estoy adaptando pero la verdad es que me contenta y con ganas de seguir mejorando y seguir avanzando. El objetivo principal es coger la máxima experiencia y pasar lo mejor que se pueda y aprender muchísimo y hacer un gran debut. ¡Gracias! 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 Gracias.